Algunas personas quieren ir a observarlo. Entonces, yo le pediría a nuestro panel de expositores que pudiera referirse a las preguntas que se le están entregando. Bueno, aquí es una cuestión de paciencia. Y Álvaro, hemos tratado de retomar la pregunta que usted elaboraba y al final, si el auditorio así lo decide, vamos a dar un chance para oír a algunas personas. Hay una pregunta que en realidad hay dos preguntas que están vinculadas. ¿Cómo vemos nosotros la relación entre religión y política en la coyuntura actual en Costa Rica respecto a los años 40? Y hay otra pregunta que nos dice que nosotros estamos en este momento prácticamente en los albores de una guerra producto de la situación de lucha que se está dando en los pueblos, en las calles donde ya hay violencia, inclusive en algunos lados. La conozco de casos donde hoy había una bandera de liberación nacional, la quitaron, la arrancaron y pusieron una de X partido, amarillo con azul. Y a la vuelta, la gente de la casa la volvió a arrancar, pero también han habido ya roces. Y entonces en este marco, esa pregunta que hace un compañero, si no estamos ya en los albores de lo que pasó antes de los 40 años. Las dos están en esta dirección. Bueno, comenzamos por decir, no tuve tiempo de explicarlo, pero la relación entre religión y política en Costa Rica siempre ha sido enorme. Enorme, puesto que nosotros pertenecíamos al régimen de cristiandad. Y la mejor prueba de lo que estoy diciendo es en el artículo 75 de la Constitución. Los liberales expulsaron al obispo, expulsaron a los jesuitas, los liberales le quitaron a la iglesia la educación, pero no pudieron quitar el Estado confesional. Y todavía la gran tragedia de Costa Rica sigue siendo el Estado confesional. Es necesario ir a un Estado laico, donde todas las religiones sean iguales, donde no haya privilegios para ninguna. ¿Qué hacer con la educación religiosa en las escuelas y colegios? Que los padres de familia que quieran tener esa religión, firmen un documento y lo presenten, y entonces se les paga un maestro de religión. Punto. Se acabó. Pero el Estado, el artículo 75 de la Constitución, es anticuado. Como yo digo, lo puso Felipe II en 1560. En 1662, cuando Felipe II acabó con todo, impuso, con todas las leyes de Indias, impuso entonces el colonialismo más brutal. Se da dentro de un contexto de violencia como no lo teníamos desde los 40. En los 40 fue una violencia social, fue una lucha de clases, de un sector encabezado por León Cortés, que era fascistoide, y luego cuando él muere, por Ulate, contra las reformas del 40. Bueno, en 1946, se funda el periódico La Nación, y explícitamente dice en la fundación que su objetivo es acabar con el Código del Trabajo. Es por eso que Figueres, en un gesto extraordinario, que vamos a conmemorar en la Embajada de México, el próximo abril, Figueres expulsa a los enviados, al director de la Nación, porque le impusieron eso. Y Figueres dijo, no solo voy a mantener las reformas del 43, sino que las voy a profundizar, cosa que, como hemos dicho, con la nacionalización bancaria, y con imponerles un impuesto del 10% del capital. Eso fue lo que permitió a la clase media el surgimiento, que Liberación fuera el gran gestor de la clase media en Costa Rica. Porque esta es la primera guerra civil que yo conozca en América Latina que no la paga el pueblo, la paga el capital, porque el 10% del impuesto directo al capital que puso Figueres fue lo que permitió reconstruir la economía. Piensen que en una guerra civil la principal víctima es la economía. Usted puede levantar y organizar la política, pero se tarda dos generaciones para levantar la economía. Y eso lo logró Figueres imponiendo el impuesto al capital. Hay que reconocerlo. Tres cosas. Hizo cuatro, digamos. Primero, mantener las reformas del 43. Segundo, la nacionalización bancaria. Tercero, supresión del ejército. Y cuarto, el impuesto directo del 10% del capital para reconstruir a Costa Rica. Y luego vendrá Rodrigo Facio con la reforma universitaria que permite crear el aparato burocrático del Estado socialdemócrata y a las clases medias estudiar y graduarse y ser profesionales. Es gracias a esta concepción de Rodrigo Facio que podemos estar aquí y que hay cuatro universidades públicas. La única salida o la única solución es crear un pacto. Ya yo lo escribí, un nuevo pacto de concordia que permita las reformas profundas a la constitución sin llegar a una nueva constituyente. Una constituyente nueva que nos precipitaría en la guerra civil. Una constituyente o una constitución es el fruto de todo un proceso. Todo el siglo XIX crea el Estado-Nación. Entonces, al final, en 1871, militarmente, guardia, Tomás Guardia, impone la constitución que en un 80% sigue siendo la misma actualmente. Pero recuerden, los liberales, Tomás Guardia, Próspero Fernández y Soto, Bernardo Soto, eran generales. Generales de división. También hay que reconocer que fueron héroes de la guerra de 1856. Pelearon al lado de Juanito Mora. Pero así se impuso. Y después, la constitución del 49 fue fruto de la guerra civil. O sea, las constituciones han sido la culminación de periodos de violencia extrema en nuestro país. Por eso es mejor hacer reformas, como digo, acabar con las provincias, crear regiones para descentralizar la meseta central. Pensemos que aquí tenemos los dos ríos más contaminados de Centroamérica. Ya no tenemos de dónde votar las excretas. Hay que acabar con que la meseta central es Costa Rica. Si ustedes cogen un tico y lo tiran en un sofá del psiquiatra y comienzan a decir describe Costa Rica, describe una persona en la meseta central y el resto no existe. Por eso es que votaron. Por el fundamentalismo religioso son gentes que han sido históricamente marginadas y como les digo en el caso de regiones enteras hoy en manos de los carteles de la droga de México. Esta es la salida y tenemos que aprovechar las crisis para dar un salto hacia adelante. La gran ventaja que tenemos perdónenme que me haga propaganda profesionalmente. Los filósofos es que para nosotros el término crisis no es terrible. Crisis viene del verbo crino en latín en griego es el sustantivo del verbo crino que significa emitir un juicio racionalmente fundado. O sea, está en crisis una persona que está pensando. Eso es. Como le pensé de Rodán que está así. Eso es. Entonces, crisis no significa que uno se va a morir al otro día. Esto se acabó. Significa que usted está frente a una coyuntura. Tiene que tomar una decisión. Y no va a tomar una decisión a la loca. Tiene chance de pensar profundamente en su futuro, en su destino futuro. Eso es lo que está Costa Rica a inicios, yo no hablo del siglo XXI, a inicios de un tercer milenio. en que ya, y no profundicé en esto, pero en que ya la hegemonía política y occidente se terminó. Siempre repito la frase en el 2008, en Davos. Davos se reúnen todos los dueños de la humanidad, 80% de la riqueza se reúne con los señores de Davos y ahí en Suiza Gordon Brown que era el primer ministro, el último primer ministro laborista de Inglaterra dijo una frase que yo repito todo el tiempo. West is over. West is over. Ya occidente no maneja el mundo. Desde hace 26 siglos en que la liga de los atenienses derrotó a los medos y a los persas, occidente domina el mundo excepto como les decía China. que nunca fue dominada por occidente y esto ya se terminó con este nuevo milenio. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Tenemos que luchar por crear unas naciones unidas que sea la que como digo regulen la paz y la guerra. En Costa Rica ¿qué tenemos que hacer? Fundar, refundar la república. El verdadero acto de independencia de Costa Rica fue el primero de diciembre de 1821 en lo que se llama el pacto de concordia. Costa Rica existía pero los costarricenses no. Quienes hicieron la independencia de Costa Rica fueron los ayuntamientos o sea los municipios de Cartagena y de la Juela. Entonces esto no era un país esto era un conjunto de municipalidades era la liga de municipalidades y estos señores firmaron vamos a construir una Costa Rica vamos a elaborar una utopía de Costa Rica y esto no se hizo en frío no se hizo en frío porque a Costa Rica le llegó la noticia de la independencia con los dados marcados y Turbide decía que teníamos que ser parte de un imperio los liberales de Guatemala gracias a Dios que se les escuchó decidieron que esto fuera una república una república federal Centroamérica era una república federal algún día cuando en Guatemala y Honduras haya democracia de verdad tenemos que llegar a ser también un estado federal centroamericano porque cada uno de estos países con una economía globalizada no funciona tenemos que crear una región pero para eso Guatemala y Honduras tienen que tener una democracia y no un ejército que mande tenemos entonces que refundar a Costa Rica refundarla y tenemos los costarricenses que sentarnos a poner de acuerdo y hay algunos proyectos que a mí me mandaron que yo escribía alabándolo Otón Solís y después Gutiérrez Sacks etcétera plantearon un montón de cuestiones en las cuales ponernos de acuerdo o sea es algo así como sentarnos a la mesa y nos dan el menú eso es lo que tenemos que hacer los costarricenses esa es la salida frente a la violencia actual la religión como les digo tiene que haber un estado porque ya vivimos en una ciudad hace 30 años o 40 años el 90% de los costarricenses eran católicos ahora el 20% son evangélicos y vamos inexorablemente hacia una laicización de la sociedad dentro de 30 o 40 años todos los más jovencitos estarán vivos pero dentro de 30 o 40 años Costa Rica en un 50% será agnóstica o atea esto es lo que está pasando en Europa cada vez más esta es la realidad tenemos entonces que acostumbrarnos a que la religión no cuelle ni muchísimo menos el papel que históricamente ha jugado no por desgracia si pueden ponerse el fanatismo religioso no contra el fanatismo político es que el fanatismo religioso se convierte en fanatismo político no hay un fanatismo político independiente de un fanatismo religioso por ende esta es una alternativa falsa el fanatismo religioso no es más que un barniz un manicure y un pedicure de un fanatismo político el fundamentalismo ideológico proveniente de el sur de los Estados Unidos en que forma y magnitud ha afectado la en la actualidad a la población costarricente del movimiento evangélico en Costa Rica aquí para poderlo explicar es otro tema que no toqué porque es imposible aquí tendría que dar un curso hay que aplicar la sociología la sociología positivista que ve una una un conflicto en los procesos de el fin de la sociedad rural pero este es el fenómeno cultural más grande que tiene la humanidad desde el neolítico el neolítico y eso se lo debemos a las mujeres el neolítico inventó la agricultura los varones en el paleolítico inventaron las armas el arco la flecha las piedras etc la agricultura la inventaron las mujeres desde sus cavernas etc comenzaron a ver como las frutas los árboles se desarrollaban etc y surge entonces una cultura rural las religiones de la fecundidad podría hablar también de eso después como Pablo de Tarso convierte el movimiento de Jesús en una de las religiones de fecundidad del Mediterráneo etc a la cual pertenecían las grandes figuras de la filosofía como 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 Pitágoras y Platón eran de estas religiones no eran de los dioses del Olimpo son religiones también que se llaman soteriológicas o sea de salvación parten del concepto del pecado que hay que iniciar un proceso de conversión y también una serie de ritos de purificación en este caso el bautismo etc estos movimientos evangélicos son de esta naturaleza predican la conversión uno va al parque central y hoy hay un predicador que le dice arrepiéntanse de sus pecados pero también son lo que se llama milenarias el milenarismo es un movimiento que parte de la idea de que jesucristo va a venir y ahora en el año 2000 pues no vino pero en cualquier momento puede venir eso pasó en el año 1000 en el año 1000 en europa se generó un gran movimiento del 900 al 1000 de que jesús iba a venir con el año 1000 y se acababa todo y ustedes ven que incluso en los buses se dice cristo viene eso es una concepción que se llama en teología escatológica la escatología es el último capítulo que se estudia en teología sistemática que consiste en lo que se llaman las verdades del fin del tiempo al fin del tiempo jesús va a venir y va a poner a los buenos aquí los malos allá y va a juzgar como juez inexorable etcétera etcétera eso es lo que uno oye en el en el en el parque central y me imagino que en multitud de centenares de estas inglesitas que hay por todo lado yo no he oído ninguna de estas ya hasta tanto no me alcanza el sistema nervioso el el pero que es eso predican la venida especialmente los adventistas predican la venida de jesucristo en cualquier momento eso es lo que se llama un movimiento milenarista una concepción escatológica que en la iglesia primitiva existió mucho se les predicaba en el apocalipsis se dice que hay que resistir porque viene jesús en cualquier momento aguanten las persecuciones nos está matando el emperador de roma pero jesús va a venir a salvarnos y a redimirnos y eso les permitió resistir durante los tres siglos de de persecución religiosa es está afectando mucho el movimiento evangélico porque y la iglesia católica conservadora porque mantienen todavía una visión campesina o agraria de Dios Dios es el que condena el que juzga como Júpiter que tira los rayos y tormentas mientras que en la ciudad y Costa Rica ya en la encuesta del año pasado de las de los hogares 70% de los costarricenses ya viven ciudades dentro de 10 años el único el abriego sencillo va a ser el del himno nacional ya es o posiblemente sea alguien que hable con acento negativo ya el campesinado desaparece incluso desde el punto de vista económico ya la agricultura no representa ni el 15% del PIB de este país cuando en la revolución del 48 todo era más del 80% esto cambia radicalmente nuestra concepción de la ética privada concretamente del sector el sexo es para reproducirse en el campesino por eso solo los campesinos tienen chiquitos las ciudades son estériles tienen perros y gatos pero no hay chiquitos este el sexo en la ciudad es para compartir para la soledad recuerden que era Fromm decía que la gran enfermedad de la ciudad es la soledad entonces y todos los medios de comunicación toda la tecnología en la comunicación se ha hecho para eso la radio la televisión y ahora internet y todo esto es para que el hombre que vive o la mujer que vive solo en un apartamento tenga una compañía aunque sea ficticia aunque sea de imagen es para no sentirse solo a la una de la mañana que yo pongo el televisor etc ¿por qué? porque eso es típicamente urbano eso no es rural en una aldea de 800 habitantes se vive el aislamiento pero no se vive la soledad no se vive la soledad si yo vivo en un pueblito de mil habitantes y acostumbro encender la luz para desayunar a las 6 de la mañana todos los días y un día decido por pereza o por cansancio quedarme más tiempo en la cama a las 7 está la vecina tocando la puerta a ver si me dio un patatuz aquí en una ciudad uno se muere 40 veces y a nadie le importa y si acaso por el mal horror llaman a los hijos de saber que es la cosa o sea la soledad es lo típico y entonces el sexto sirve como una manera de compartir no de reproducir y a eso se oponen las iglesias como ustedes ven el caso de la iglesia católica vuelven todavía al escándalo del proceso galileo están están completamente atrasadas se oponen a la fecundación in vitro se oponen a los métodos de control de la natalidad o sea es volver otra vez a en el fondo es un rechazo de los procesos de la ciencia en nuestro tiempo pero también el concepto de matrimonio cambia ya no es matrimonio en primer lugar ya los jóvenes los muchachos ahora ya no se casan viven juntos un tiempo y después tal vez se casen civilmente la cantidad de uros es muchísimo mayor que la cantidad de matrimonios religiosos los matrimonios religiosos son mínimos frente a eso la iglesia las iglesias pierden sobre todo la iglesia católica piensa que están perdiendo la clientela aunque todavía es fuerte todavía hay 30% que va a ministrar o a culto los domingos es fuerte entonces hay una crisis también de tipo cultural que es el fin de la sociedad rural o de la cultura rural y es la imposición de una cultura urbana que es en un 70% de la población de Costa Rica pero a nivel mundial es 50% de los 7.500 millones de seres humanos 50% viven en ciudades entonces uno ve el caso de los Estados Unidos las grandes ciudades son totalmente agnósticas liberales laicas son en las pequeñas ciudades de 100 150.000 habitantes para abajo que hay una religiosidad tremenda hay hay en el centro en el middle de Estados Unidos de que se yo una ciudad de 30.000 habitantes tiene 3.000 iglesias bueno aquí aquí un poco un poco es lo que pasa también cuál es el quehacer de la educación ya este es el último entonces vamos a terminar con la filosofía es la ciencia de los principios y de los primeros principios y de los últimos aquí Janet me pregunta hizo la tesis conmigo de la licenciatura marquilla cuál es el quehacer de la educación filosófica en Costa Rica el quehacer de la no de la educación filosófica el quehacer de la filosofía la filosofía es la en eso parto de la definición de Hegel la filosofía es la conciencia lúcida de una época todos hacemos cosas un determinado momento uno dice ¿qué carajos estoy haciendo yo? estoy haciendo filosofía como yo digo a los estudiantes cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía el papá el papá se levanta a las 6 de la mañana el papá es químico va a un laboratorio se pone la gabacha el chiquito que tiene 7 años va a la escuela también se alistan desayunan y el chiquito le dice al papá papi ¿qué estás haciendo? ahí me estoy poniendo la gabacha porque voy al laboratorio de química hasta ese momento el papá es un científico pero el chiquito le pregunta papi ¿qué es químico? está haciendo filosofía de la ciencia es preguntarse ¿qué va más allá? estamos haciendo político o sea pero yo me paro y digo ¿qué es político? está haciendo filosofía eso es entonces lo que tenemos que hacer fue mi última charla pero lástima yo creo que usted no fue cuando crearon la asociación esta de filosofía que me invitaron a mí a hacer la conferencia inaugural y entonces dije que es necesario pasar de la historia de la filosofía a la filosofía de la historia es necesario hacer una filosofía de la historia cuando Atenas fue derrotada comenzó a preguntarse y Esparta que eran puros militares la dominó entonces se escribió el creador de la historia que se llama Tucídio la guerra del Peloponés es la primera filosofía de la historia la segunda gran filosofía de la historia es cuando se derrumbe el imperio romano y no sabemos qué es lo que sigue San Agustín escribe la ciudad de Dios hay que hacer una filosofía de la historia que es un poco el libro mío perdónenme en la propaganda el libro mío sobre historia del pensamiento costarricense es una reflexión filosófica de cómo se fundó el pueblo de Costa Rica cómo el pueblo de Costa Rica pasó a ser nación gracias nadie lo ha dicho ni los historiadores gracias a las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII Costa Rica adquirió conciencia de su identidad entonces pasó de ser un pueblo es decir de pasar de ser un grupo gregario a ser una nación y en el siglo XIX hizo la proeza extraordinaria de crear el Estado-Nación en gran parte debido a Braulio Carrillo San José es una infamia que se llame San José tiene que llamarse Ciudad Carrillo Carrillo la hizo capital hizo la guerra de 1835 contra Cartago Heredia y Alajuela los derrotó porque San José tenía que ser la capital y acabó con esa estupidez de la ley de la ambulancia bueno eso es lo que yo reflexiono Costa Rica al iniciarse este tercer milenio al iniciarse este siglo que tiene que cuestionarse integramente y decir para dónde vamos qué soy de dónde venimos tienen que hacer una filosofía de la historia esa es la razón de ser y esa es la importancia de la filosofía hoy en Costa Rica de parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Estatal a Distancia de la cátedra Manuel Mora Valverde y de la cátedra de Sociología les damos las gracias por acompañarnos y estaremos enviándoles a sus correos electrónicos alguna noticia u otra conferencia que vayamos a hacer muchísimas gracias de la Ciencias